Y seguimos con Diego Ochoa del EPM Scott. Buenos días Diego para los haces del pedal. Buenos días a ustedes. Bueno, si quieres de Cartago, contento, ¿no? Esperando que Rodríguez tenga un buen día hoy, que pueda ser una gran etapa. Esperemos ayudarnos hasta que más se pueda y bueno, ¿no? Contento de cómo ha venido el clásico, ¿no? La verdad que ayer una crono corta pero exigente y seguimos en la pelea. Un clásico que llega hasta esta octava etapa y todavía no se sabe quién es este campeón. No, hay muchos corredores en un gran nivel. Están ahí todos muy pegados. La verdad que a los tres primeros en tres segundos y luego Rodrigo a 17 que tampoco es mucho. Realmente no es nada así. Está ahí, entonces bueno, hay cinco corredores en más de 10 minutos donde está abierto. Hoy a pelear por esas diferencias, por esos segunditos que se encuentran en el transcurrir de esta octava etapa. Sí, hoy se ve que ya las metas volantes cobran importancia por todo, ¿no? Tanto están disfrutados los que las están disfrutando como los hombres de la general y los que vamos a intentar buscarlas también para el bien del equipo. Entonces eso va a ser diferente hoy. Esto se define hasta el último pedalazo. Y hoy no puede ser la excepción en esta etapa y en esa llegada con ese final en alto. Sí, pienso que hoy va a ser un día que puede ser definitivo en el Clásico, pero también mañana no. Si hay diferencias cortas, mañana va a ser otro día no, porque entonces quedan dos días difíciles. Bueno, muchas gracias Diego por estar aquí por los haces del pedal en esta octava etapa del Clásico RCN 2022. Los haces del pedal. Muchas gracias.